Muy buenas a todos, hoy vamos a reaccionar el segundo capítulo que hice este pendejo llamado Ola, pero creo, creo que se llama Hody, porque Hody en inglés, en español significa Ola, según el traductor de Google. Así que sí, y sí, nos revelan otro nuevo vecino, su madre, esa madre. Y bueno, es Valeria, amigo, ella tuvo malísima suerte porque le tocó Poppy, y Poppy es trans, y puede ser de que... Bueno, me va a pasar con mami. Bueno, ya, comencemos esto. Su puta madre, esa tarjeta no. Esa carta no. Mira, hasta me doy cuenta. Miren bien el detalle aquí. Es que en realidad, mucho algo... Eh, puede ser que algunos no se den cuenta del detalle ese, pero... Es que, me ve, así como que tal como se sorprendió de algo, porque mira cómo se lo ponde después. Mira. Se le pone más grande. Se movió. Efe, Efe. Eba, Eba. Se va. Traicionero de mierda, amigo, traicionero de mierda. Mere, yo también le hace caso. ¿Por qué tú no lo dijiste antes? A ver, Hana se fue a su casa para leer la carta que le dio Mere, y creo de que va a gritar. No, hombre, ella lo sabe porque la había visto. Ok. En el segundo capítulo es que Mere, o como se llame, Mere, 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 sí, se revela, amigo, revela su amor, amigo. ¿Qué tú hacía allá arriba? 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 Creo que era malísima idea poner esa ena, amigo. Era malísima idea. ¿Qué tú hacía allá arriba? ¿Qué tú hacía allá arriba? ¡Efe, me lo pregunto yo! ¿Qué él hacía allá arriba? ¿El qué? ¿Qué tú hacía allá arriba? ¿Acaso ahí viendo si el Darker salía de su tienda para robar? Abusador. Yo creo que te meten para la cárcel. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? Es que eso no sé. Segura. Segura. ¿Segura que no fue nada? No mames, como leyó la mente mía. Dijo lo que yo di, amigo. ¡Segura que no fue nada! Ven con miedo Ah Ok, ¿aquí? No Voy a ser el que no me enseñe A ver, puede ser que pasen dos cosas Que yo me la met... Que yo la... Que yo la mate a putazos O es que... O es que no besamos Puede ser que pasen dos cosas O no Wey, la cosa es que no enseñan ¿Qué es lo que se hace? Me detrás de sus títulos, amigo ¿Para qué hablo, amigo? Bueno, pues se lo hacemos La segunda cosa No sabes si va de chimosa ¡Chimosa! Al parecer... A Lola o Hody Para ser sincera, lo voy a decir Hody todo este tiempo Lo dio flojera Y así que... Lo hizo así Loco, ¿no? ¡Y tú que se ha acumulado! ¡Ay, no es la esposa! El papel Tú supiste lo de esto Tú ni sabes que fue lo que pasó hace rato Tú ni sabes ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo supo? No, ¿Cómo que del primer día? ¿Cómo así, amigo? No mames Y yo no sé quién es el verdadero chimoso Yo creo que aquí se va a revelar Valeria Se va a revelar Valeria Porque en la inscripción dice que Valeria es el nuevo vecino Lo dije Toma, hasta la cosa esa Hasta la cosa esa, men ¿Lo tienes? No mames Miren, yo ahí Ya no sé qué decía, amigo Mira, se va muy rápido, amigo No se puede Continuada Me llevo el diablo ¿Qué? 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 es verdad ese es verdad amigo no mami yo no tiene más amor que yo amigo que chingado fue eso déjame cuánto tiempo tiene los 7 para ser sincera muy vueltas para la cosa muy vueltas muy vueltas por lo que pasó ahí ok pero yo mira aquí dice por eso digo que sabe que tenemos un nuevo destino y se llama valeria aquí dejo el papel de ella es poppy y poppy según el creador original de welcome home esperanza déjame ir porque aquí apenas me doy cuenta que sólo dos personas son trans amigos son trans yo porque me y que en realidad desde que me di cuenta de un video en un video este video porque enseña los ojos como son mira aquí se trans lo que tiene que se puede ser como que es un chico pero en realidad sin hembras puede ser que también los chics los tengan espero que el padre cauma que tenga esto miren bien bien miren bien el personaje mío miren bien sus ojos se le nota aquí se ve de que aquí antes eran sólo dos vatos y dos hembras y si cuatro eran pero aquí voy a decir una hembra y un trans no voy a decir dos hembras porque bueno pero si si wey antes yo tenía ropa de finos ahora me volvió un trans ropa de fina amigo fina para donde voy es para ti no me diga el comentario mío a donde voy tan fino jajaja bueno eso fue todo fue divertido hablar y ver esto así que adiós